No voy a hacerte daño, siempre y cuando te portes bien. Quiero a Liliana Elizalde y cumpla con su palabra. No hay nadie que pueda escucharte. A partir de ahora, la loca Elizalde es mía. ¿Qué hiciste con ella? La hiena tiene en su poder a Liliana. ¿A dónde te llevaste, mi hermana? La hiena le acaba de declarar la guerra a la única autoridad que ha respetado a Artemio Bravo. ¿Y Fernanda? ¿Estoy? No vive para contarlo. Te amo desde siempre y... ¡Ah! Muy real, no fue sueño. Muy real, no fue sueño. No, no sé. Fíjate que lo dejaron como muy abierto. O sea, en algún momento los ves en otro lugar. Cállate. Los bebés... Es que digo que lo dejaron muy abierto. ¿Eh? El chiste es que en algún momento los ves afuera de un lugar, no me cojas, como a un lado de un coche. Se besan como de despedida. Y de pronto hacen como disolvencia a este lugar, con la vista al lago, la cortinita, el que oboqueo, como pulpo, pulpo, pulpo... Oye, yo... Oye, yo... Yo al lado de la... Si fue sueño, yo me meto... Igual. Ay, sí, ya. Y cachetaban. Oye, es que sí, ya me hué porque la hué porque estuvo... Estuvo buen. Porque buen fue. Oye, por cierto, Estamos el sábado Que venimos de salida con Osme Reyes Y estamos grabando Gracias por ver el video